La concejala encargada de desarrollo local, Cristina García, ha visitado hoy los cursos que se están impartiendo en la Agencia de Desarrollo Local de Villarrobledo que cuentan con su correspondiente certificado de profesionalidad destinados a un total de 15 beneficiarios cada uno de ellos. García señala que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha concedido a Villarrobledo cuatro acciones formativas mediante la modalidad 2 de formación profesional para trabajadores desempleados, de los que en estos momentos y desde el 1 de febrero se está impartiendo el curso de actividades auxiliares de almacén para personas sin estudios y el curso de orientador de inserción laboral de personas con discapacidad para personas con estudios de nivel ESO o competencias clave de nivel 2. En el curso de actividades auxiliares de almacén se trabajan conocimientos y habilidades para realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas con el almacén, preparación de pedidos y manipulación de cargas con carretillas elevadoras y el alumnado, entre otras cosas, va a aprender a utilizar el toro mecánico realizando prácticas reales con la maquinaria. La finalización de estos cursos está prevista para el día 29 de marzo y 5 de junio respectivamente. Una vez terminada la parte teórica, el alumnado realizará prácticas profesionales no laborales en empresas con una duración total de 220 horas en el curso de actividades de auxiliares de almacén y de 510 horas para el segundo de los cursos. Y en el curso de inserción laboral de personas con discapacidad, pues también se trabajan los conocimientos y las habilidades para intervenir en el entorno personal y sociolaboral de las personas con discapacidad. Es decir, ellos se están formando para ser orientadores laborales para las personas con discapacidad. El objetivo final de estas acciones formativas es facilitar la incorporación y reincorporación al mercado de trabajo de personas que se encuentran en situación de desempleo, dotándolas de nuevas herramientas que el mercado laboral demanda y mejorando su empleabilidad. En este sentido, García señala que Villarrobledo cuenta con una amplia oferta formativa tanto pública como privada, lo que señala que es fundamental para mejorar las opciones de acceso al mercado laboral, por lo que desde el Ayuntamiento se apuesta por todas las acciones formativas que llegan desde las diferentes administraciones e instituciones, como demuestra la intensa actividad que se realiza en la Agencia de Desarrollo Local. Desde el Ayuntamiento la formación es algo que nunca la hemos dejado, que siempre hemos apostado por ella, se ha facilitado que todos los cursos se puedan dar, no se rechaza ninguno, incluso hemos colaborado con empresas para que se puedan hacer. Reconoce también la apuesta por seguir formándose de todos los alumnos y alumnas que participan en los cursos que se proponen, entendiendo que son una herramienta para conseguir un empleo, ya que las empresas están reclamando cada vez más profesionales formados. Además salen capacitados para poder trabajar, que al final es su objetivo final. Hablábamos de que para las empresas es garantía de acoger una persona que tenga una formación. La formación es imprescindible y gracias a este tipo de certificados o talleres o cursos que se dan en Villa Robledo, pues las personas pueden optar a tener un trabajo de mejor calidad, adaptado a lo que a ellos les gusta y la empleabilidad al final también, ser una persona formada es mucho más alta. La concejal ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la Agencia de Desarrollo Local, no solo a nivel formativo, sino también a la hora de atender a las personas que necesitan información y orientación laboral. Se trabaja desde la Agencia de Desarrollo un sinfín de programas, un sinfín de talleres y de actuaciones que se realizan con la población de Villa Robledo referente a personas que quieren formarse o que están desempleadas o que necesitan un asesoramiento. Yo animo a los ciudadanos de Villa Robledo que tengan cualquier inquietud, que se acerquen a conocer todas este tipo de acciones que se están realizando. Por su parte, la técnico de empleo y formación de la Agencia de Desarrollo Local, Carmen Marzal, ha realizado un llamamiento a las empresas para que apuesten por las personas que se forman en estos cursos y programas, ya sea a la hora de hacer prácticas como a la hora de facilitarles un empleo, ya que al término de estos cursos los alumnos y alumnas están totalmente capacitados para desempeñar el trabajo para el que se han formado. Peticiones que sigan contando con nosotros para acoger a nuestro alumnado cuando llega el momento de hacer las prácticas formativas, porque es verdad que los necesitamos. Es imprescindible que las empresas estén abiertas a tutorizar y a aceptar en su oficina, en su almacén, en su puesto de trabajo a nuestros alumnos para que realmente esa formación teórica puedan llevarla a la práctica. Entonces, hago esa petición para que sigan abiertas a acoger a nuestro alumnado, que desde luego lo hacen muchas y con muy buenos resultados.